Me faltará El Señor Es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor Me guiará por sendas de justicia El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor